mucha movilidad incluso entre municipios pero tendría que advertir el IEC si somos un estado donde ya hay mucha movilidad y hace tres años en las elecciones intermedias también fueron alrededor de entre 500 y 700 boletas o sea, hoy fue una elección el reglamento de elecciones solamente permite poner 750 boletas por casilla entonces es un tema que se tiene que modificar en otro lado esta vez se abrieron más, incluso se abrieron en el hospital en el T1 ¿cuántas más se abrieron? dos más, este no se abrieron seis y tengo entendido que la vez pasada fueron cuatro ¿es un avance es muchísimo? sí y entendemos y entendemos, pero uno no puede tampoco adivinar dónde va a estar la jefe y es los órganos los órganos electorales, ¿no? ¿cuál es el llamado entonces al órgano electoral? ¿cuál es el órgano electoral? yo creo que sí vale la pena que se realicen este tipo de cosas también deben entender los ciudadanos pues que es muy difícil prever cuántas personas estarán en esta condición de visita de turismo pero también por otro lado todo lo que se hace tiene un sentido para cuidar mucho la elección de tal manera que ¡Adiós! ¡Gracias!